Música 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 Estamos en el parque natural de Una y este río que tengo aquí abajo separa Croacia con Bosnia. Nosotros ahora mismo estamos en la parte de Bosnia, pero si fuésemos capaces de cruzar el río nos encontraríamos en Croacia. Este lugar es menos conocido que el famoso parque natural de Pliviche, pero también es muy bonito. Lo malo es que tenemos días reguleras, como ya sabéis que nos va siguiendo la tormenta todo el rato, pero lo bueno es que hay muchísima agua, las cascadas como veis están a tope. Aunque nosotros ya hemos venido desde Bija, si estáis por la zona de Pliviche, esto está muy pescita. Y la entrada solo cuesta 3,50 euros. O sea que para acercarse y verlo es súper chulo. Música 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 Seguimos por el parque nacional de Una y esto que tengo aquí detrás es el castillo de Ostrova. Hemos venido hasta aquí haciendo una ruta, que es como ir de vuelta a 6 kilómetros. Todo el camino es súper chulo porque vas por medio de pueblos un poco más alejados. Y la joya final es este castillo. Todo el camino podemos encontrar tumbas como esta que tenemos aquí detrás. Y la mayoría de las tumbas que hay por aquí son de la guerra de Bosnia. Murieron un montón de personas. La mayoría de la gente que murió en esta guerra era musulmana. Entonces por eso las tumbas no son como las que vemos en España. Son de este otro estilo. Música 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 No nos hemos podido resistir con el calor que hemos pasado hoy, mentira, una excusa lo del calor, a cogernos un helado. Es de nueces, no lo habíamos probado nunca porque siempre estamos de strachatela y helado de pistacho y yo. Así que vamos a ver a qué sabe. La mañana ha llegado, última parada en Croacia y nos hemos acercado hasta Split, una importante ciudad de la costa croata. Y es que su centro histórico es impresionante, es patrimonio de la humanidad y hace 1700 años fue un palacio diocesiano de la antigua Roma. So afraid to fall into the open arms of you, farthest than I've ever been, I was always out to win. I tried every loophole to never have to follow, keeping my heart closed, I thought I knew what I'd get myself into. ¡Gracias! 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 comunitario y fuera de la unión europea así que esperamos que sean bien raros y con buena diferencia cultural que es lo que nos gusta si ahora bosnia serbia albania kosovo macedonia eso ya será el siguientes episodios hasta luego furgoneteros y y y y y y y y I let go of my heart Every part Don't wanna stop Just know how to start I see you got me breathing Better than never I'm walking on it